Aunque haya plantones los apoyos irán directo. Se acaba la intermediación reiteró que el apoyo para instancias infantiles será dado directamente a los padres y no a las instancias infantiles, debido a las irregularidades en estancias infantiles. Sobre las protestas que hubo ayer, el mandatario dijo que aunque sigan los apoyos serán directos por las irregularidades. No se entregaban los montos completos, tenemos pruebas. Hay casos de corrupción donde no llegaban los fondos a la gente. Ahora habrá como nunca. Apoyos al bienestar aquí flecha hacia abajo la información completa a los niños no tienen partido, reprochan senadores del PAN Gabriel Santomila. Y Jacob Sánchez las niñas y los niños no tienen partido y es gravísima la acusación de corrupción generalizada, responden. Senadores del PAN al jefe del Ejecutivo y advierten que esa bancada no aceptará que se recorte el presupuesto al programa de estancias infantiles e impulsarán, junto con otras bancadas, su defensa desde el poder legislativo, ya que es un derecho de la niñez. La senadora Josefina Vázquez Mota adelantó que durante la sesión de este jueves en el Senado de la República presentarán un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda, reconsidere la reducción del 50% a estancias infantiles. En reunión con representantes de estancias de toda la República, senadoras y senadores del GPP ANA afirmaron que el tema no tiene nada que ver con política, como lo ha pretendido hacer parecer el presidente de la República. Pues las niñas y niños no tienen partido. AMLO defiende a Urzúa, no lo dijo por ofender los abuelos y cuidan a niños. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que entregarán 1.600 pesos bimensuales a los padres para que inscriban a sus hijos en las estancias infantiles, dado que encontraron irregularidades en el funcionamiento de estas. La decisión es entregarle a los papás y a los niños el apoyo, así se les va a entregar 1.600 pesos. Cada dos meses por niño, si una familia tiene dos, es el doble. Y esa familia decide si quiere entregarle esos recursos a los de las estancias, informó durante la conferencia mañanera. Consulta la nota aquí flecha hacia abajo de 600 detenidos por huachicoleo, solo 10% están en proceso por ley blanda. Tras informar que, de los 600 detenidos por robo de combustible, solo el 10% han sido señalados como presuntos culpables. El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a los legisladores para que aprueben la reforma al artículo 19 de la Constitución y tipifiquen como delito grave el huachicoleo. Aprovecho para hacer el exhorto, la convocatoria, la petición a los legisladores de que ya aprueben las reformas, para que sea delito grave, solo se han podido mantener alrededor de 60 presuntos culpables, responsables de robo. Ese fue el informe que nos entregaron el día de hoy la nota completa aquí flecha hacia abajo. Niños reporteros cuestionan a AMLO sobre desapariciones forzadas y la fuga de cerebros en medio de los periodistas que cubren cada mañana la conferencia matutina del presidente. Andrés Manuel López Obrador. Dos niños reporteros levantaron la mano para hacer dos preguntas al mandatario. Preguntaron al jefe del ejecutivo sobre su estrategia para frenar la violencia en el país y atender las desapariciones forzadas y cuáles serán las acciones que realizará su gobierno para evitar la fuga de cerebros en nuestro país. Ante los cuestionamientos, el tabasqueño habló sobre la nueva estrategia del Conacyt. Consulta aquí flecha hacia abajo la nota comienza la distribución de gasolina en nuevas pipas. AMLO durante la conferencia matutina, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, informó que hoy inicia la distribución de gasolina en las nuevas pipas que adquirió el gobierno federal. Tras ser cuestionado sobre el hallazgo de una nueva toma clandestina en la alcaldía Gustavo Amadero, dijo no tener información sobre ello, pero dijo que se revisará. Descubren toma clandestina en la GAM. Hay cuatro detenidos también informó que sólo se procederá a investigar alcalde o ex delgado si hay denuncia. Además dijo que de 600 detenidos por robo de combustible, sólo hay proceso contra 60 debido a la ley, la XA. Existen irregularidades en estancias infantiles, reitera AMLO. El mandatario dijo esta mañana que hay informes adulterados en las estancias infantiles. que señalan más niños de los registrados. Nuestra decisión es entregarle 1.600 pesos cada dos meses por niño a los papás en apoyo. Así será el mecanismo de entrega de programas y antes de que finalice febrero llegará la primera entrega bimestral de apoyo. López Obrador afirmó que el presupuesto para el apoyo está asegurado. Inversión en programas del bienestar. Esta es la inversión para los programas del bienestar donde se beneficiarán los adultos mayores. Fondos para el bienestar. Los recursos se darán directo. Ya no habrá intermediarios. AMLO esta mañana. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, detalló sobre los fondos para el bienestar, donde aseguró que anteriormente había moches y el dinero no llegaba. Ahora no se van a transferir recursos a través de intermediarios. Todo será directo de la federación al beneficiario, aseguró el mandatario. Dijo que el apoyo a adultos mayores será para todos porque el programa será universal.